Soledadito marinero, conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ves la carretera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Él camina despacito que las prisas no son buenas En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Soledadito marinero, conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ves la carretera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Llegué yo ahora Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conocí a Mariela Que teníamos ojos verdes y un pedocio entre las piernas Hay que ver qué puntería no te rimas a una buena Soledadito marinero, conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ves la carretera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Cariño para el combo de los quince Quince y conguero RD allá Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera A ti va bueno que te pase Por enamorarte de Mariela Es que la verdad que te ha rodeado en la arena Una mala primavera ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!